La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Con todo el dolor del arma, acompañando a los demás camaradas, en este momento, que para la patria es la pérdida de lo más grande después de Bolívar y Dios que ha tenido Venezuela. Lamentablemente se nos fue la carne, pero no queda el espíritu, no queda el legado que él nos enseñó. Y eso lo vamos a demostrar dentro de poco en las próximas elecciones, porque vamos a ganar arrolladoramente. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.